Yo ya no sé qué hacer para ayudarlo, Pilar. Yo no tengo las herramientas. Emilio necesita a alguien que lo ayude con sus necesidades básicas. Que lo estimule a moverse por la casa. Alguien que haya trabajado con este tipo de discapacidad para que sepa exactamente cómo motivarlo. ¿Y en este lugar vamos a encontrar a alguien con esas características? Sí, sí, eso espero. Yo hice mi práctica de psicología en esta fundación. Aquí trabajan con personas con diferentes tipos de discapacidades. Lo que quiero hacer es que me recomienden un par de instructores. Pilar, te lo suplico, ayúdame con mi hermano. Yo sola no puedo y la cosa es mucho más grave de lo que tú piensas. Tranquila, no te preocupes. Espérate aquí y déjame ver si una amiga todavía trabaja aquí. Ella me puede recomendar a alguien que nos ayude con el migo. No te muevas. Buenos días. Quiero saber si todavía Ángela trabaja aquí. No, no quiero más llanto. Así que sécate esas lágrimas, Hilda. Ay, tía, perdóname, pero es que no tengo ganas de reírme. Allá arriba está mi marido muriéndose en vida y... Y tú estás aquí abajo lamentándote, sin hacer nada al respecto. Quiero que te levantes de esa silla, Hilda, y que subas al cuarto de Emilio. Haz lo que cualquier mujer enamorada haría por su hombre. Rescatarlo de su tristeza. Cuando te casaste, fue para estar juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Bueno, pues están pasando por una mala época. Tu marido te necesita, así que levántate de esa silla. ¡Que te levantes de esa silla, te dije! En esta cocina no pintas nada. Váyase. ¡Vamos! 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 Muchas gracias por tu ayuda. Tú no te preocupes, vamos a conseguirte a alguien para que te ayude con tu situación. Necesito que me consigas un instructor para mi amiga Pilar Arizmendi, por favor. Tu hermano va a estar bien, lo vamos a ayudar. Emilio va a volver a ser la persona de antes, te lo aseguro. Gracias. 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 Don Renato, cuando se casó no estaba nervioso. Digo, a mí me sudo las manos y hasta me falta un poco el aire. Sí. El día antes me enfermé. Y me casé volando en fiebre. A decir verdad ya ni me acuerdo de la ceremonia. Yo debo estar delirando. Yo me casé con un dolor de cabeza que, bueno, mejor ni les cuento. Me acuerdo que me fui directito de la despedida de soltero a la iglesia. Lo único que me faltó fue casarme con lentes oscuros. Yo... Yo quiero que todo salga perfecto. Quiero que este día sea el más alegre, emocionante en toda mi vida. Es más, cuando sea un viejito y está a punto de morirme, quisiera recordar este día como... como el inicio... de los mejores años de mi vida. Eso es lo que quiero. Nibaldo, el regalo. ¿Pensaste que no les iba a regalar nada? Ya que no puedo estar en la ceremonia, por lo menos aporto los anillos. Le tengo mucho agradecimiento y sobre todo mucho cariño a Rebeca. Muchísimo. Espero que sepas hacerla feliz. Porque ella se lo merece. Aquí vas a estar muy cómoda. Como ves, te pusimos un espejo de cuerpo entero. Si necesitas algo más, me lo pides. Muchísimas gracias, señora Eva, pero... Bueno, sabe, todo va a ser tan sencillo. ¿A qué hora se van al aeropuerto? Bueno, cuando termine la ceremonia. El vuelo sale a la medianoche, así que... como eso de las diez, debemos estar allá. O sea, que esto, además de todo, es una despedida. Sí. Sí, sí lo es. Y... por un largo tiempo. ¡Ignacia! ¡Lo terminaste! ¿Te gusta? ¡Ay, me encanta! ¡Guau! Ignacia, eres... eres muy talentosa. ¡Felicidades! ¿Cuánto te debo? ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso, no? Es... es mi regalo de matrimonio. Ignacia, por favor, es tu trabajo. No, 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 yo sí quiero pagarte. No. Gracias a ti por haberme puesto a pintar. Fueron unas semanas de mucha calma y realmente lo necesitaba. Vamos a dejar sola a Rebeca que tiene que prepararse. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Bueno. Gracias, Ignacia. ¡Gracias! 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 Este es el vestido que vas a usar para el matrimonio de hoy. Es hermoso. Y te vas a ver hermosa, mi amor. Lástima que no lo vas a poder usar. Matías. Hola. Justo estaba pensando en ti. Sí. Sí, estaba pensando en ti. En... En el viaje que vamos a hacer esta noche. En la nueva vida que vamos a comenzar juntos, tú y yo. Te amo. ¿Estás contento? Soy el hombre más feliz del mundo. Te llamo para avisarte que yo estoy aquí. Ey, tranquila que no te pienso ver antes de la ceremonia. Todo va a salir bien, mi amor. No te preocupes. Ey. Te amo, ¿sí? Un beso, bye. Vamos. Te amo, ¿sí? Te amo. Gracias por ver el video.